Bienvenidos chicos a un nuevo video de RICE Ahora trataré de hacerlo un poco más rápido Hablando sobre el tema de los cristales Primero que nada les voy a dar el contexto Los cristales se utilizan en los KBK 4 hacia adelante Que viene siendo simplemente la temporada de Sock Ok, ¿Para qué nos sirven los cristales? Los cristales son una pieza fundamental o juegan mucho su papel en tema de Sock ¿Qué quiere decir eso? Que si somos jugador de bajo consumo o de alto consumo Podremos llegar a tener una ventaja y una desventaja Entonces les voy a explicar Primero que nada, anteriormente en unos videos anteriores ¿Qué debemos hacer empezando los primeros días de Sock? Como ya se había mencionado anteriormente La mina debemos tener una nivel 25 Y hacer todos los baluartes Bueno, después de eso Vamos a tener esta mina de cristal Que los cristales realmente nos sirven Para mejorar tecnología Esta tecnología nos va a ayudar mucho En el tema de ataque de tropas y todo Bueno, aquí en tecnología Centro de Investigación de Cristales Les voy a decir mi recomendación a mi punto de ver ¿Cómo podemos mejorar y cómo podemos avanzar? Siendo jugadores de bajo consumo Bueno, siendo jugadores de bajo consumo Explicado anteriormente en mi video anterior Siendo jugadores de bajo consumo Ejemplo, yo llevo apenas dos semanas Que empecé KBK La verdad es que soy jugador de bajo consumo Más o menos He comprado lo que es la aceleración Y un paquete que otro Pero para jugadores Pay to free Pay to win Pay to Debajo de bajo consumo Perdón, me hice bolas ¿Qué debemos empezar? Empezar a mejorar la primera línea Y dejará marcha en tres Importante Estos Lo que viene siendo tratados Es importante Porque aquí nos van a dar El aumento Y la cantidad de cristales Que se obtiene Completar las misiones de baluarte Las misiones de baluarte Nosotros nos vamos A los baluartes Y los baluartes Nos otorgan cristales Cuando completamos las misiones Ejemplo Obviamente Cuando son Baluartes legendarios Nos otorgan un poco más Ejemplo Si nosotros no tuviéramos Esta tecnología avanzada Este baluartelo Mucho nos daría Seis mil cristales Si se dan cuenta Pues ya me está dando Quince mil Pero Es importante Esa tecnología de cristal Como se había mencionado Todo lo que nos viene ayudando Con el tema de cristales Es mega mega importante Si se dan cuenta También el favor Que se completa Las misiones asignadas Como baluarte Que quiere decir Que Muchos baluartes Para llegar al nivel 6 Te dan su habilidad En este caso En la temporada Que estoy yo No nos dan Pero Cuando tu Mejoras esta tecnología A su favor O quiere decir Que aumenta Y te puede dar Mejores cosas Igualmente Igualmente Si eres bajo Igual de bajo consumo Tenemos lo que son De los barrados Saqueo Yo la verdad Lo podría mejorar Pero todavía Lo estoy pensando Y este es mega importante Lo de carroac Ya que el carroac Nos otorga cristales Nos vamos a Donde está Lo de la prueba de carroac Y aquí nos dice Hay un carrito Y nos da cristales Si se dan cuenta Cuando tu inicias Te da 1600 Por hora Ahorita ya lo tengo En 2340 Que quiere decir Que es muy Fundamental eso Porque nos ayuda En el tema De los cristales Si avanzamos Un poco más rápido Ya después Haciendo todo El mismo proceso Del inicio Nos vamos a basar En lo que Estás especializado Ejemplo Yo estoy especializado En infantería Y infantería Ya lo tengo El 9 Y que voy a hacer Mi siguiente proceso Va a ser Mejorar El ataque Claramente Voy poco a poco Igualmente Ya voy avanzando Aquí Como se había mencionado Antes Ya voy en tratados Lo que es Operación de habilidad Que nos dice Reduce el costo De cristales Entonces es mega importante Este tema Entonces Que lo recomiendo yo Para no serlo tan largo Vamos a Mejorar Todas las tecnologías Que nos ayuden A mejorar Nuestro proceso De mejoramiento De guerra O que nos otorguen Más cristales Entonces Es lo que debemos mejorar Esto sería Esto sería Lo mejor Y por eso Sería Lo más eficiente Bueno Otro Otro Ahí Otro consejo Esto ya va Para jugadores De alto consumo Vamos a encontrar Paquetes Aquí Llamados Voluntad de conquista Si se puede Comprar Adelante Esto le va a ayudar Mucho más que nada A los jugadores De alto consumo Y en que se van a Se van a basar Los jugadores De alto consumo Incluyendo Igualmente No vamos a ir Con la de culturas Todo Todo lo que sea De bárbaros Pero Ustedes Se deben Enfocar En todo lo De ataque En todo lo De velocidad Y Lo que es Congregaciones Bueno Por mi parte Sería todo Si tienen Alguna duda Con el tema De cristales Me pueden Preguntar Me pueden Dejar En los comentarios Igual manera Pues Vamos a tener Más adelante Otro video Explicando Por que ya se acercan Más que gemas Igualmente Les voy a explicar En que no lo podemos Gastar Y en que podemos Ser más eficientes Bueno Antes de irme Voy a dejar Unos saludos Ya que En el anterior video Me faltó Dejar unos saludos También para Igual de la ganga Sería para Arnie También nos faltó Ramses Nos faltó Chandoval Bueno Ese es por el momento Estos son los tres Saludos que voy a dejar Voy a tratar De hablar un poco Más tranquilo Más eficiente Para que me entiendan Mejor Igual manera Pues Por mi parte Sería todo Igual manera Les voy a Subir un video También donde Voy a estar Explicando Cómo ser rey Y qué beneficio Nos trae El ser rey Entonces Por mi parte Sería todo Y vamos a Vamos a ver Listo Una disculpa Y bueno Muchas gracias Nos vemos